Farideh, diputada, y sin embargo la gente te siente como la principal voz de la oposición. ¿Qué es lo que tiene tu trabajo? ¿Qué suena más que las grandes posiciones del PRM? Bueno, no sé, nosotros no solamente hemos cumplido con el trabajo, yo creo que no es tan difícil cumplir con un rol que te da la Constitución de la República, pero quizás es que la clase política se ha acomodado mucho a guardar silencio, se ha acomodado mucho a hacer acuerdos, a no denunciar, a no fiscalizar, y de repente nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y eso ha sido muy visible y ha caído muy bien en la sociedad, y nosotros no nos callamos, no tenemos temor, nos da mucho trabajo hacer cualquier tipo de acuerdos que no tengan que ver con el interés colectivo, y definitivamente eso quizás haya calado, pero no estamos haciendo nada extraordinario ni nada que salga del rol que nos toca como diputada. ¿Te ha costado, te recriminan ese tipo de accionar? No, no me ha costado, eso soy yo siempre, yo siempre he sido así, o sea, en mi vida profesional, como abogada, en mi vida como comunicadora, en mi vida con mis amigos, con mi familia, siempre he sido yo, entonces ahora dentro del Congreso se hace más visible por la tribuna donde estoy, por ejemplo, hay una serie de denuncias que quizás hacemos en los medios de comunicación, y al hacerlo dentro del hemiciclo tiene otra connotación, y eso es medible, o sea, porque la gente no estaba acostumbrada a que lo hicieran ahí, cuando uno se siente un par más de todos los congresistas, o una persona igual que ellos, y eso definitivamente, quizás eso ha sido la diferencia. Pero te ha costado en el sentido de las consecuencias, es decir, te llaman de tu partido y te dicen, Farideh, ven acá, mira Farideh, bájale el tono a los argumentos. No, 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 del partido no, el partido siempre me ha respetado mucho, eso yo tengo que decirlo, y me ha apoyado siempre que hemos hecho una denuncia, o cuando hemos sometido algún proyecto con el que ellos se han sentido identificados dentro de las posiciones políticas que se tienen. Mi partido en eso no ha sido un inconveniente. Quizás desde los medios de comunicación, sí llegué a recibir llamadas de personas que me decían, mira, trata de no atacar tanto a fulano, entonces yo atacaba más. Porque eso no, ah bueno, me están mandando a llamar, pues con más razón ataco. Porque estoy atacando con argumentos, no es algo personal. ¿Te llamaba un medio de comunicación o haciendo tu trabajo desde los medios generaba llamadas de otros sectores? Sí, generaba llamadas de otros sectores para que no atacara a un funcionario, por ejemplo. Pero yo siempre he dicho, mi lucha no es personal. A mí no me interesa la vida personal de absolutamente nadie. Yo juzgo por el rol que esa persona tiene que cumplir como mandato constitucional o como mandato legal, y que no está haciendo. Y que yo encuentro que debilita las instituciones del sistema. Y con el debilitamiento institucional, pues tenemos un debilitamiento del sistema democrático. Esa es mi principal preocupación. Que la gente no tenga garantías de que sus derechos pueden ser respetados. O que no tenga acceso a los servicios básicos que el Estado debe suplir. Y por eso condeno tan rabiosamente la corrupción, o condeno tan rabiosamente el despilfarro, la duplicidad de funciones, la falta de eficientización del sistema. Condeno lo que hemos creado dentro de la administración pública para tener en nómina a personas desde el punto de vista parasitario y no desde el punto de vista del trabajo y que pueden aportar a la sociedad dominicana. Y pues es por eso, no es por más nada. Pero no desde el punto de vista personal. Entonces cuando me llamaron en un momento, dos o tres veces, yo recuerdo que me llamaba y me decía, mira, fulano de tal. Y yo, no, primero no me tiene que llamar absolutamente nadie a decirme nada de otra persona. En todo caso me debería llamar esa persona. Y en segundo lugar, yo voy a seguir hasta que no obtenga una respuesta válida de ese funcionario o funcionaria. Bueno, pero con las denuncias que has hecho en los medios de comunicación, eso debe de haber generado más de dos o tres llamadas. Porque los papeles de Faride, el tema de Banreserva, Punta Catalina, denuncias específicas sobre Odebrecht, el tema del pacto eléctrico. El sistema eléctrico nacional. ¿Qué pasa con este tema del sistema eléctrico, por cierto? Mira, desde que nosotros llegamos al Congreso, yo soy miembro de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Telecomunicaciones. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados es la que tiene que ver con todo tipo de financiamiento que el Estado contrae y que el Congreso tiene que avalar. Se supone que en esa comisión se hacen debates y discusiones y se estudian los préstamos o cualquier tipo de financiamiento. Y desde que entramos al Congreso Nacional el 16 de agosto, en octubre, nos cayó en la mano un financiamiento al sector eléctrico que tenía que ver con el tema de la reducción de pérdidas de las distribuidoras. Entonces, por eso me dediqué a estudiar muy a fondo qué estaba sucediendo con el sector eléctrico, evidentemente asesorada por personas que pertenecen al sector energético y que han trabajado durante años en el tema. El tema del sector energético en la República Dominicana es muy complejo. Y a veces desde el punto de vista técnico la gente no lo entiende, pero cuando tú te adentras a él y tienes la capacidad de poder explicarlo para que los demás lo entiendan, pues uno ve las cosas y los vacíos y el despilfarro que hay en ese sector. Hay un problema muy serio con las distribuidoras eléctricas que están frente a un déficit. Y ese déficit tiene que ser cubierto de alguna manera para poder eficientizar todo el trabajo que tienen que hacer las distribuidoras. Los apagones de la República Dominicana no son apagones por falta de generación eléctrica, son apagones financieros por ese déficit que se ha ido acumulando en el sector eléctrico. ¿Se produce por...? Y se produce por distintas razones. Se produce por los subsidios eléctricos que se tienen, que hay que irlos desmontando, pero eso tiene un costo político. Se produce por el robo de la energía eléctrica, de gente que no la paga. Por la gente que recibe la energía eléctrica no se la roba, pero tampoco la paga porque están subsidiadas. Hay muchísimos lugares aquí, comunidades donde tú vas, hay servicios de energía eléctrica, pero las personas no la pagan. Y eso genera un déficit también a esas distribuidoras. Por supuesto, por los gastos corrientes de las distribuidoras que son sumamente elevados y que en vez de disminuirlo para contrarrestar el déficit, aumenta la nómina, aumenta el gasto corriente. Y esas son cosas que deben tomarse en cuenta. Entonces, esos son varios elementos. También la falta de mantenimiento de las redes eléctricas, que necesitan un mantenimiento efectivo porque son redes que tienen muchos años y es un sistema de interconexión. En República Dominicana, en el 2012, se hizo un programa de modernización y mantenimiento de esas redes para evitar ese déficit y la reducción de las pérdidas de las distribuidoras. Y se ha financiado por el Banco Mundial más de 600 millones de dólares, pero la reducción de pérdidas en el sector eléctrico no ha sido tan efectiva. Y parte de lo que se estaba trabajando en el pacto eléctrico era precisamente ver cómo contrarrestar ese tema para poder traer una solución y proyectaron en el pacto que las reducciones podían ser hasta un 15% a 6, 7 años. Pero, como no se toman medidas dentro del pacto, como la que estoy mencionando, vamos a reducir los gastos de las distribuidoras, vamos a tratar de desmontar los subsidios eléctricos, eso va a implicar un aumento de la tarifa eléctrica, porque tengo un déficit, tengo que saber cómo lo cubro. Vamos, en vez de tener tres distribuidoras, vamos a tener una distribuidora porque las tres pasaron a ser del Estado. Entonces, esas fueron de las cosas a las que no se llegaron a un consenso dentro del pacto eléctrico por la cual el Partido Revolucionario Moderno no firmó ahora, en esta segunda convocatoria, ese pacto que estaba detenido desde noviembre del 2017. Una de las cosas que encontramos, gracias a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, a partir de una comunicación que enviamos a la CDE, era que esas distribuidoras, sus estados financieros, no habían sido auditados desde el 2012 por la CDE. Entonces, tú dices, ¿cómo firmo un pacto eléctrico para reducir las pérdidas de un sector que no sé, no la puedo cuantificar porque no soy capaz como Estado de auditar los estados financieros de las mismas distribuidoras? A ver, si los problemas de ese déficit financiero están tan claros, ¿por qué no se resuelven? Porque tiene un costo político y falta voluntad política, hay que aumentar la tarifa eléctrica, eso trae consigo un costo político para que la gente lo entienda, porque tenemos que hacerlo, hay que desmontar los subsidios eléctricos y ese costo político el gobierno no quiere asumirlo. Y entonces, hasta que no haya una voluntad política para enfrentar con valentía esos temas del sector eléctrico y definir los roles, que también hay duplicidad de funciones en el sector eléctrico y poder disminuir el dispendio que hay allí, porque hay una lucha de intereses permanente muy fuerte en ese sector. ¿Entre quiénes? Entre el sector privado, entre el Estado, hay mucho dinero involucrado. Y entonces, hasta que eso no se haga, nosotros no vamos a tener una salida ni una solución a los apagones financieros que hay en el país. No es Punta Catalina, no es un pacto eléctrico, es voluntad política, asumir el costo e inseriarse y transparentar los números. Pero tu partido te apoya, ya me lo has dicho. Sí. Pero no puede ser que con tantas denuncias no haya presión del gobierno, no hay presión del gobierno contra ti. No, por lo menos directamente no, no te puedo decir que no. Quizás cuando saqué los papeles de Joao fue la reacción más, quizás más directa que vi del gobierno dominicano, porque vi a la DICOM, por ejemplo, trabajando con nuestros impuestos, por supuesto, en las redes sociales y el mismo director de la DICOM, Roberto Rodríguez Marchena, que es la dirección de comunicación del gobierno, mandando en los chats, diciendo, hay que crear un hashtag de Faride Miente. Como si eso invalidara una denuncia real, documentada, que nosotros presentamos ante el Congreso para que se hiciera una comisión de investigación, porque encontramos un escándalo, más de 1.400 millones de pesos contratados... Tú le llamas papeles de Joao, pero la gente le dice papeles de Faride. Contratados por el gobierno dominicano a dos empresas, a Polis Caribe y a Cineanar 2013, ambas de Joao Santana y de Mónica Moura, asesores del presidente de la República en las dos campañas electorales, 2011 y hasta el 2016, cuando se van a enfrentar a la justicia brasileña y cuando son condenados en Brasil por pertenecer a la estructura mafiosa de Odebrecht en la región. Polis Caribe era la que recibía incluso el dinero de Odebrecht para que Joao Santana pudiera repartir, sobornar y financiar campañas internacionales, incluyendo quizás la de República Dominicana. Y nosotros dijimos, aquí están los contratos, nos los dio la Contraloría General de la República y aquí están los números de libramiento, nos los otorgó el Ministerio de la Presidencia. O sea, no fue que nos los inventamos. Cuando obtuvimos esto y cuando estamos siguiendo el rastro desde hace más de dos años del dinero de Odebrecht en la región, a través de las denuncias, de las delaciones premiadas, de pruebas que se han podido conseguir en otros países, nosotros viajamos incluso a Perú y hemos viajado a algunos lugares buscando evidencia, porque lo único bueno que tiene la corrupción es que deja evidencia, el dinero no desaparece. Y yo digo, lo más temprano que tarde, esto va a tener, la gente va a tener que asumir su responsabilidad penal. Y lo que dijimos fue, con todas estas evidencias, el Congreso Nacional tiene el mandato constitucional para crear una comisión de investigación que profundice acerca de esto y pueda determinar por qué el gobierno dominicano contrata a los principales asesores del presidente en la campaña electoral ligados al entramado de Odebrecht, los que recibían dinero incluso de gobiernos como el de Hugo Chávez, en que Nicolás Maduro envió, por ejemplo, 10 millones de dólares a las cuentas de Polis Caribe para pagarle a Mónica Moura y está en un testimonio probado que lo tiene el Tribunal Superior de Venezuela. ¿Por qué no se investiga? Ahí, quizás en ese momento, yo sentí, pues sí, de manera directa, el embate del gobierno dominicano. Por otro lado, nos han mandado a decir, bueno, te están siguiendo, te están llamando, no tengo nada que ocultar, a mí no, eso no me importa. Dentro del gran escándalo internacional que ha resultado Odebrecht, ¿qué puntualidad ha quedado documentada o podría quedar documentada y evidenciada con los papeles de Faride para quienes no dominan el contenido de la documentación? Ah, puede quedar evidenciado muchas cosas. Si se realiza una investigación seria, podría determinarse, primero, lavado de activo, lavado de activo. ¿Cómo se recibe una cantidad de dinero en una empresa dominicana, porque tiene renes de dominicano, Polis Caribe, propiedad de Joao Santana y Mónica Moura, sin despertar las alertas del sistema financiero nacional? Millones de dólares. Cuando te va a abrir una cuenta en un banco donde sean 200 mil pesos. Pero hay procesos para eso, los gobiernos, por ejemplo, me imagino, los gobiernos pueden contratar servicios por sumas cuantiosas con un debido proceso de ley, que son las licitaciones. Claro, pero aquí no ha habido licitación, porque eran contratos de naturaleza, el contrato de publicidad, que no generalmente tiene que ser licitado, y otros contratos de servicios y estrategia, de asesoría de estrategia, que se hacían de manera directa, a un monto exorbitante. Por ejemplo, Joao Santana y Mónica Moura tenían, desde el 16 de agosto del 2012, contratos fijos de asesoría de 100 mil dólares mensuales. ¿Y la ley no lo permite eso? La ley permite eso, pero ¿por qué el Estado Dominicano contrata a esos asesores que sí debieron pasar por licitación el mismo día que el presidente se juramenta y que casualmente fueron sus asesores de campaña? ¿Por qué? ¿Por qué yo como pueblo dominicano le estoy pagando a los asesores del presidente de la República Dominicana que lo asesoraron en su campaña? ¿Y qué tipo de estrategia diseñaron ellos por tantos años que cobraban 5 millones de pesos mensuales? Eso tiene que esclarecerse, tiene que esclarecerse por qué lo hacía, por qué el Estado Dominicano los contrataba, por qué cuando tú te vas a los contratos de publicidad, un contrato de publicidad de 1 millón 400 mil pesos, ¿para qué? Y solamente te especifica las contrataciones que salen en la Contraloría. Anuncios y spot de 40 segundos, ahí no está la colocación, todo el que trabaja en medio de comunicación sabe cuánto cuesta un anuncio de cuarta, por qué los contrataban a ellos y por qué a ese monto, cuando hay tantas empresas de publicidad que hacen realmente trabajos maravillosos en República Dominicana y cuando tú sabes que ese nivel de anuncio no es el monto, o sea, hay que esclarecer por qué le pagaban tanto y con el dinero del pueblo, porque si Danilo Mene quiere pagarle a sus asesores, le puede pagar del dinero de él, pero no del pueblo dominicano. Entonces la solicitud de investigación que presentas ante el Congreso es, uno, porque a ellos estamos pagando realmente una campaña electoral con recursos del Estado y la segunda, confirmame, por qué tanto. Y por qué tanto y por qué se llevar en algunos casos, porque en el caso de asesoría de estrategia sí tiene que pasar por la licitación pública, no puede hacerse de manera directa. ¿Están violando la ley? Eso es lo que queremos averiguar, pero para eso tenemos que investigar un poco más. Entonces yo como diputada tengo limitaciones para poder tener acceso a todas las informaciones, pero ya una comisión de investigación institucional del Estado, designada por el Congreso, puede y tiene mucho más poder que un solo diputado ante el Congreso Nacional. Paride, has sido una defensora de los derechos de las mujeres. Sí, claro. De las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo. De que la Biblia no forme parte integral del currículum obligatorio en las escuelas públicas. ¿Esto te ha generado problemas con la Iglesia? Mira, yo no creo que con la Iglesia, porque el Concilio del Vaticano II, por ejemplo, la Iglesia Católica, que es a la que yo pertenezco, establece claramente lo que yo expuse. Sí, como parte de la política, tergiversaron mucho lo que dijimos y trataron, me imagino, hicieron satánica, hicieron memes y todo eso, y el gobierno también tiró una ofensiva. Pero yo me reí mucho, porque yo, incluso cuando se ve el video íntegro, se entiende lo que tratamos de decir. Yo no estoy defendiendo una postura que está fuera de la ley, yo estoy defendiendo un mandato constitucional, somos un Estado laico, y aquí hay libertad de cultos, y eso hay que respetarlo. Entonces, la imposición de una u otra religión en las escuelas, definitivamente es contraproducente e ilegal. Y yo, ni siquiera era un tema mío, yo me paré porque no podemos aprobar esto. Y bueno, nada, y mucha gente me dijo, no te metas con eso. No, 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 pero un momento. O sea, la gente tiene que ser responsable de las cosas en las que cree y con las cosas que entiende que son las que tienen que hacerse. Y yo creo, y estoy convencida, de que mi postura fue responsable. O sea, yo estoy atendiendo, yo soy católica, pero yo no puedo imponer el catolicismo a los 189 diputados que están en el Congreso, porque hay personas ateas, hay personas evangélicas, y cada quien profesa su fe de la manera que entiende. Y eso fue todo. La iglesia católica y muchas iglesias nos dieron el apoyo y entendieron. Estamos luchando por la pluralidad, para que todos formemos parte de un sistema de manera igualitaria, sin importar la creencia religiosa. Pero, por supuesto, hay gente que en el fanatismo irracional lo que hace es que ataca, en vez de entender un poco y ver de manera íntegra. Y en la época de la posverdad, cuando te editan un video, te ponen a decir lo que tú quieras. Pero ahí está, yo estoy muy tranquila, a mí eso no me... Con el tema de las causales, siempre lo he defendido, creo firmemente en eso. Creo que nosotros... Y por eso he emitido votos e informes disidentes en la Comisión de Justicia cada vez que se ha tratado el tema. He hecho un planteamiento muy claro. Ahora en el Congreso se está tratando de legislar este tema a través de una ley especial. Y sacarlo del código, pero no me sacan el tipo penal. Entonces yo le decía a los demás colegas, pero si queremos legislar este tema aparte y para que se apruebe el código penal, vamos a sacar la penalización absoluta de todo tipo de interrupción del embarazo y la tratamos también en la ley. Pero como la intención no es tocar ese tema, evidentemente no lo sacan. Entonces yo voy a seguir, porque yo creo que en casos de extrema necesidad la vida de la mujer tiene que ser garantizada. Y no estamos hablando, y el derecho a la dignidad está ahí. Veo que hay gente, yo recuerdo que un sacerdote fue a la Cámara de Diputados y nos dijo que éramos muy irracionales. ¿Irracionales? Irracionales. Que teníamos que bajar un poco en el tema que se estaba hablando y que no era un tema religioso ni siquiera, que era un tema constitucional. Y yo le dije que yo sería incapaz de ir a la iglesia a decir cómo tienen que enseñarse los dogmas de fe, porque yo lo que soy es representante de un poder público. Y como abogada conozco un poco más la constitución que lo que debería conocer un sacerdote. Entonces se armó un debate muy interesante. Pero es un tema que yo creo que vamos a lograr aprobar en un momento, no sé si ahora, pero lo vamos a lograr aprobar. Y es para garantizar la vida de sobre todo las mujeres que menos tienen. Tus causas han generado tanto movimiento en la opinión pública que uno de los aspectos que has trabajado quizás no se te ha dado todo el crédito, que es el tema de la prohibición del matrimonio infantil. Así es. ¿Qué pasa que no se aprueba? Faride, si hay un proyecto obvio en este país, ¿es la prohibición del matrimonio infantil? Es como el tema del embarazo adolescente, que es uno de los temas que a mí me apasiona, me la paso donde quiera que me invitan a hablar de embarazo adolescente, voy, porque he estudiado mucho el tema de muy temprano. Mira, en el caso del matrimonio infantil, tratado en el Código Civil, la Comisión de Justicia se generó un debate. Nosotros emitimos un informe disidente, porque la Comisión votó para que se mantuviera el matrimonio infantil. Y logramos algo muy importante dentro de la dinámica del Congreso, logramos que a pesar del informe de la Comisión de Justicia que validaba que se mantuviera la posibilidad de que los menores contrajeran matrimonio... Con adultos. Con adultos. Con el informe disidente nuestro y aliados, algunos colegas diputados y diputadas de otros partidos, logramos revertir la posición de la Comisión de Justicia. Y el hemiciclo votó, porque el hemiciclo es soberano, se armó un debate interesantísimo, y el hemiciclo votó a favor de nuestro informe disidente y rechazó el informe de la Comisión de Justicia. Eso obligó, yo creo que por primera vez en muchos años, no pasaba eso en el Congreso, eso obligó a que la propia Comisión de Justicia, que no estaba de acuerdo, tuviera que rehacer y modificar el informe y aprobar un Código Civil, excluyendo el matrimonio infantil. Lo logramos. ¿Qué pasa? Perimió. Y como perimió de camino al Senado, porque el Senado no lo trabajó el tema, ni trabajó el Código, y nosotros volvimos, se volvió a someter a la Cámara de Diputados, y cuando tocó la discusión nueva vez el año pasado, en el hemiciclo, el hemiciclo echó para atrás. ¿Por qué? Y lo que había votado a favor, no votó en contra. Faride, yo necesito que alguien me haga entender esto. ¿Por qué? Esto es tan sencillo. ¿Es un tema de derechos humanos? No lo entienden. ¿Cuáles son las razones, por ejemplo, para votar a favor del matrimonio infantil? ¿En contra de su prohibición? ¿Cuáles son las razones? Yo hay una congresista diciendo que los menores tienen derecho a enamorarse. Eso es parte de los argumentos que no solamente lo he oído, lo han dicho en la Cámara. Como si el amor no fuera una decisión y una responsabilidad, y como si nosotros no tuviéramos suficientes estadísticas que demuestran que nuestras niñas están en la esclavitud del siglo XXI, que están un embarazo adolescente, nosotros estamos encabezando las estadísticas de la región en el embarazo adolescente. Nuestras niñas están siendo víctimas de trata. Nuestras niñas son vendidas por sus padres. Hay comunidades, y lo he visto yo, donde las niñas, los padres reciben 200 mil pesos y le entregan a sus niñas de 10 y 11 años a hombres adultos de 50 y 60 años. Esa niña comienza a cumplir roles que no le tocan a su edad y que no está preparada ni física, ni psicológicamente, ni emocionalmente para afrontar eso. Esa niña es obligada y es utilizada como esclava sexual porque no tiene ni siquiera la posibilidad de decir que no a una relación sexual prematura. Entonces, hasta que nosotros no entendemos que esto es un derecho, esto es de derechos humanos, que esto es un derecho de inclusión, que esto no se trata de amar y de que tomo libres, no, que esto se trata de responsabilidad y que si bien es cierto, como me decía un congresista, eso no va a resolver el problema, no lo va a resolver, pero por lo menos vamos a tener un Estado que no está legalizando una situación que a todas luces es totalmente ilegal. Lo que pasa en este país es que nuestras niñas incluso, cuando son utilizadas o son llevadas a una relación con una persona adulta, para evitar que se le acuse por violación sexual a esa persona, lo que hacen es que se casan y los padres dan un permiso para que contraigan matrimonio y ya no hay un delito penal, están casados y eso es precisamente lo que queremos evitar que ocurra en este país y vamos a seguir luchando por eso y eso es un tema que como mamá, que como mujer lo llevo muy adentro, por eso te digo, el tema de la educación sexual es fundamental en República Dominicana, fundamental, la mayor parte de los embarazos, la mayor parte de las estadísticas de niños fallecidos son niños prematuros porque son hijos de madres adolescentes y la mayor parte de muerte en nuestros hospitales de mujeres son madres adolescentes que pierden la vida en el embarazo. porque a los 15 años, que es una edad de embarazo frecuente, creo que desde, es decir, máximo 15 años, todo embarazo es de alto riesgo. De alto riesgo, y lo tienen a los 12, lo tienen a los 13, a los 14, es muy terrible y entonces eso va creando un aumento en la brecha social muy fuerte, muy fuerte porque esa mujer no tiene acceso al mercado laboral formal, generalmente no se educa. La sacan de la escuela. La sacan de la escuela, al varón no, pero ella sí. Al varón no, pero ella sí. La sacan de la escuela, es totalmente estigmatizada, comienza a buscar oportunidades, a veces tiene muchos hijos de parejas diferentes, los padres regularmente no se hacen responsables, entonces hasta que no enfrentemos eso y no desarrollamos una política pública, no podemos hablar de eliminación de feminicidios, no podemos hablar de inclusión, no podemos hablar de que somos una sociedad que va en desarrollo, no, no es verdad, porque hay un segmento poblacional muy fuerte en este país que está totalmente segregado y que lo tenemos ante la violencia política por falta de inclusión social y eso es un tema que vamos a seguir trabajando y que hay que insistir, 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 porque de alguna manera o otra yo creo que estamos dando paso de avance y estamos sensibilizando a la gente, yo pienso que si no todo está perdido. Matrimonio infantil, feminicidios, criminalización total de la interrupción voluntaria del embarazo, la mujer dominicana sufre, demasiado, y en la política. Uy, muchísimo, hay una violencia política muy fuerte, es muy fuerte, sobre todo en los partidos políticos, cuando una mujer hace vida política dentro de un partido lo percibe más, a veces, el otro día yo me encontré a una persona que admiro mucho y me decía, yo no estoy de acuerdo con las cuotas de las mujeres, tienen que ganarse esos espacios, y yo le dije, ¿y quién ha dicho que no nos lo hemos ganado? Nos lo hemos ganado a pulso todo el tiempo, todo el tiempo, lo hemos hecho más visible después que tenemos las cuotas, porque en las cuotas han obligado a los partidos, en esa construcción de la equidad, han hecho que los partidos como hacemos el trabajo se ven obligados a decir, bueno, ella trabaja, déjame ponerla, pero cuando estamos ahí tenemos que hacer el trabajo igual, yo le gané a hombres y fui la mujer más votada de la capital, la mujer no, la diputada más votada, sin género, de la capital, yo le gané a hombres y a mujeres con menos recursos, no es que nos regalen los espacios, no estamos mendigándolos, es que nos garanticen que esos espacios van a estar ahí para nosotras poder competir en igualdad de condiciones y en política, desde el punto de vista de financiamiento, desde el punto de vista de jugar con la moral de las mujeres, eso es una práctica totalmente deleznable, pero que todavía es muy utilizada. ¿A qué te refieres con jugar con la moral de las mujeres? Totalmente, una mujer es inmediatamente, sobre todo por esa franja de poder masculino, que existe y que se siente que puede ser desplazado, porque es una lucha de intereses, por una mujer, comienzan inmediatamente a ponerte en posición horizontal con cualquier persona para tratar de denigrar tu moral. los rumores, de desenredar con fulano. Claro, porque no son capaces de reconocer que esa mujer vale porque tiene la misma capacidad o más que tú, porque esa mujer tiene talento a disposición, porque esa mujer se ha formado, porque esa mujer ha estudiado, porque esa mujer ha investigado, porque esa mujer es una comunitaria, porque esa mujer trabaja de sol a sol y cumple con sus roles. Todo el tiempo, todo el tiempo, pero eso tampoco me importa, porque... No se le hace caso, no se le hace caso y además esa es la mejor demostración de la debilidad de los demás que no tienen la capacidad para enfrentarse a ti en igualdad de condiciones y entonces ahí es donde tú te sientes un poquito superior y dices, eso no importa y ellos tampoco tienen la capacidad para verse ni siquiera en muchas ocasiones en esa posición horizontal que a lo mejor ellos quisieran estar contigo. Entonces, eso no es. Fíjate cómo nosotros condenamos a las mujeres y no condenamos la vida personal y sexual de los hombres donde está totalmente validado que tengan la segunda base, y todo este tipo de cosas porque esa es la sociedad donde vivimos, pero si es una mujer, sí. A mí me sorprendería mucho y me dolería mucho, lo único que a mí me podría doler de lo que me puedan decir o que se puedan inventar de mí porque soy un ser humano, tengo debilidades, tengo fortalezas y las reconozco y disfruto y trato de disfrutar la vida y creo que la vida es pasajera, que los puestos son pasajeros y que uno va construyendo día a día, pero que cada paso que uno dé debe dejar un legado para que haya una mayor justicia social y yo tengo un compromiso muy fuerte, no solamente con la gente que cree en mí, sino con mi hijo. Me molestaría y me dolería mucho si alguien me dijera que soy mala madre y eso es lo único que a mí me importa. Si nadie lo dice, yo estoy totalmente paga, sobre todo mi hijo cuando crezca, es lo que más me importa. Faride, vamos a terminar con una pregunta del pasado y una del futuro. Claro. la primera postulación de Faride, Faride la pierde. Sí. ¿La pierde o se la hacen perder? Me la quitaron. ¿Qué significa que te la quitaron? Bueno, en las jugarretas políticas y ahí viene lo de violencia política, nosotros ganamos una convención, fuimos la mujer más votada del PRD en ese momento a nivel nacional para la diputación y la circunscripción número uno en el año 2009. Fuimos a la boleta electoral y fue una sorpresa, entonces era una boleta nominada por hombres, todos, habían diputados y aspirantes y competimos y competimos sin recursos, competimos como pudimos competir, sacamos una gran cantidad de votos para sorpresa de mucha gente, ese día nunca voy a olvidar, claro, nos fuimos a puro corazón, no teníamos cómo se manejaban los colegios electorales, no sabíamos el tigraje que se movía en ese día ni la movilización de todo eso, eso tú lo aprendes en el año, ¿verdad? y yo recuerdo que ese día de las elecciones me llamaron a las diez y media de la noche y llamaron a mi papá y mi papá me dijo hay un problema y yo ¿qué pasó? nos están pidiendo dinero en un lugar para poder, para que te contabilicen tus votos y yo le dije no hay dinero, así no voy a ganar y si no está para nosotros ahora no importa, pero no voy a dar dinero por algo que ya yo gané. Es decir, para que contaran los votos en la urna, claro, que en efecto había a tu favor, a mi favor para que te lo pusiera en el acta, por ejemplo, correcto, para que contaran. Correcto, correcto, mi partido en ese momento me negó las actas, mi partido en ese momento entendió que yo era muy independiente y que no obedecía a ningún grupo y que no podía ser yo, que era preferible poner a otra persona, mi partido este es el PRD de Miguel Vargas, correcto, mi partido me bloqueó, yo sin embargo, por los 7 mil votos que saqué en ese momento, me reconocieron 6 mil aproximadamente, me quitaron como mil y yo tenía gente en la junta de otros partidos políticos que me decían lo que te están haciendo es terrible y es la gente de tu partido, pero no importa y cuando pasó eso yo fui a la junta del distrito, levé mi recurso, solicité que se abrieran las actas, en ese momento fue Minuta Vares Mirabal que era candidata a diputada y fue diputada en esas elecciones que me dio las actas de las mesas donde se veían todas las irregularidades que se habían hecho para favorecer a otro candidato de la boleta que competía conmigo dentro de mi partido y fuimos hasta la junta, recuerda que el tribunal superior electoral no estaba, lo contenció se manejaba la junta y la junta y cuando hablamos con uno de los jueces se dijo tú tienes toda la razón, el problema es que si hacemos lo que tú pides entonces estaremos destruyendo parte de las elecciones que se han dado ahora porque ha pasado en muchos lugares y bueno, eso me sirvió de experiencia luego de eso yo tuve la oportunidad de dirigir una campaña nacional y fue la campaña de Pólito Mejía como candidato presidencial y me hizo crecer, me hizo crecer y darme cuenta que a lo mejor no lo hubiera hecho como yo lo estoy haciendo ahora en esa época. Dirigiste esa campaña embarazada. Dirigí la campaña embarazada, me casé, salí embarazada, uy, eso fue terrible porque ahí sí hubo mucha violencia, la gente entendía que yo no podía asumirlo porque estaba embarazada y recuerdo que Pólito Mejía me dijo tú estás embarazada o enferma, tú puedes hacerlo hasta el final, se lo agradezco en el alma y así fue. Dirigí mi campaña a nivel nacional embarazada, di a luz un mes y pico antes de las elecciones, a los 10 días estaba trabajando porque uno tiene que hacer el doble para que te respeten y para que entiendan que uno puede y que lo hace y yo creo que por eso mi hijo es tan tranquilo porque tuvo que soportar todo eso. Y bueno, nada, eso pasó y ahora mira como la vida compensa. En las elecciones del 2016 yo venía muy frustrada por lo que había pasado en el 2010 y yo le decía al equipo ustedes creen no y yo con mucha presión sobre todo del día electoral por lo que se había vivido y recuerdo que uno de mi jefe de campaña me dijo oye, yo estoy preparado para sacar 22 mil votos yo sé por lo que he trabajado y yo tú eres loco 22 mil votos pero oye a este 22 mil votos me durmieron me sedaron ese día para que yo durmiera me dieron sí, me dormí y en la noche a las 8 de la noche me acuerdo que me desperté con el celular explotado y me decían ganaste, ganaste y yo ahí no, no puede ser hasta que cubrí el primer boletín y me di cuenta que estaba arriba y lloré muchísimo porque fue como la consagración fue como un voto me sentí como que la gente fue a votar y dijo caramba por lo que te hicieron entonces yo fue magnífico yo de verdad que fue una sorpresa sacamos 18 mil votos 18 mil votos hubo problemas en la junta hubo problemas en la junta caramba que ella sabe es que ella sabe lo que pasó yo trato de que de hacer un trabajo como dentro de mi sol y tengo pensando a veces ni te oigo tratando de manejarme pero yo te vi en campaña embarazada y en la campaña de ahora también sí y yo recuerdo cuando cuando perdiste son procesos son procesos lo único que cuando yo cuando perdimos la elección en el 2012 o sea perdiste tú estoy llorando yo no ya voy a llorar vamos a llorar las dos vamos a llorar porque ella sabe todo eso lo necesitaremos vamos a llorar todas porque sí se sufre mucho se sufre mucho caro uno se llena de impotencia de frustración de esto valdrá la pena a veces los embates a mí me preocupa muchas veces la reacción de mi papá o de mi mamá que mi papá me dice mi papá me escribió un artículo muy lindo eso fue lo que me hago a los ojos o sea tú hablando yo recordé un artículo que escribió tu papá y recordé la reacción de mi papá cuando tú ganaste que es bueno incluso también hay una reacción de mi papá que estuvo tu hermana para si en un momento en el famoso discurso no me van a distraer yo le pongo el video a mi papá en el celular que ustedes saben que vive desconectado en redes porque esa generación no tiene ver el celular oye el discurso no está moviéndole la cara porque él está viendo y cuando él alza la mirada tiene las lágrimas y fue afuera y dice llegamos pero lo dijo como que él se dio cuenta dijo llegamos y él no se refiere porque nosotros no militamos en ningún partido él no se refiere Faride y lo digo para quienes hay que no se refiere al PRM él no se refiere al PRD él se refiere la gente que está dispuesta a esto llegamos tenemos la coro y somos un equipo grande somos un equipo grande eso es lo que me da fortaleza que tanta gente viene y se acerca y el reconocimiento de la gente en la calle el respaldo pero se sufre se sufre mucho o sea cada vez que hago algo así mi papá por ejemplo me escribió un artículo muy lindo después de lo de la biblia porque me dijeron de todo de todo lo que se le puede decir a una gente ¿cuál fue la mejor frase para ti? porque yo tengo la mía la del artículo de papi el artículo de papi no, no fue algo yo lloré mi papá estaba en España yo te mando una foto mi papá estaba en España mi mamá me llamó y me dijo tu papá está llorando escribiendo un artículo yo creo que todo va a ser terrible y cuando yo lo leí lloré muchísimo y lo tengo guardado en el celular ahí para recordarme de eso y él salió a la defensa pero de su hija pero porque me conoce o sea él decía no importa lo que te digan tú estás haciendo lo que corresponde no te dejes o sea estoy orgulloso estoy orgulloso de ti entonces yo lo sabía que lo hacía de sentimiento de caramba porque yo soy mamá entonces si a mí me quieren hacer daño a Gastón y yo conozco a Gastón yo voy a querer voy a entritecerme mucho y uno siempre el papá es más protector con la sembra tú sabes nosotros somos hijas de papi entonces más que de mami somos hijas de papi eso sí me da a veces su aprensión trato de ser muy fuerte trato de ser muy fuerte para que la gente crea que tengo todo bajo control pero esa fortaleza viene de Dios yo creo que Dios me ha encargado una misión muy fuerte yo tengo mis asesores mis sacerdotes que son mis amigos que están ahí a veces mis hermanos también mi familia y eso te da mucha fortaleza para seguir adelante pero se sufre mucho y se sufre también por las injusticias porque por ejemplo con el tema del matrimonio infantil tú dices no entiendo por qué y tú dices pero por qué o sea algo tan lógico muchísimas veces a veces yo digo esto no vale la pena tanto sacrificio yo quito a mi hijo 16 horas diarias de trabajo o sea yo llego a mi casa a las 12 de la noche a las 11 trabajando pero yo amo lo que yo hago entonces yo me encuentro ay cuando estoy con la gente cuando salgo a la calle amo más eso que cualquier cosa yo me veo en las fotos caminando en las reuniones con la gente y no es que yo sea buena en eso es que yo amo eso o sea eso me da vida yo mi casa se transforma yo soy feliz cuando llego al congreso me dreno cuando yo salgo del congreso y estoy en la calle soy feliz y estoy feliz con la gente y me meto en los barrios me gusta ese trabajo entonces es algo que cuando a ti te gusta te apasiona el sacrificio tú lo sientes un poquito el impacto menos pero si lidiar con un hijo con un bar es difícil y como te dije ahorita que digan cosas es también muy triste pero como te digo uno trata de tener las cosas bajo control y controlado Faride vamos a cerrar la entrevista en perspectiva ay me encanta este programa dime algo dime algo eh hacia donde va Faride la senaduría ahora senaduría del distrito nacional estoy contra quien quien tu crees que será ah no importa no importa yo con Dios y con la gente que nos apoya ya yo estoy caminando este baño va a ser muy duro porque es un año de campaña las primarias son el 6 de octubre pero comienzan en julio y entonces hay que ir allanando el camino y después elección en febrero y después elección en mayo esto va a ser muy fuerte eh yo estoy trabajando me estoy reuniendo con todo el mundo estoy caminando eh no hago mucha bulla yo no acostumbro a subir muchas cosas a las redes a veces subo una foto dos creo mucho en el trabajo silencioso yo nunca me he apartado de mi circunscripción yo siempre he continuado el trabajo político también la primaria del año pasado que me convirtió en vicepresidenta la vicepresidenta más votada del PRM a nivel nacional me ayudó mucho a seguir activa porque a veces uno con el trabajo legislativo se se más con el trabajo que tenemos nosotros que no solamente de fiscalizar sino de proponer leyes como el proyecto que elimina 52 instituciones que fue un tema de debate importante y que ha quedado en una comisión y la vez no lo han tocado en la Cámara de Diputados aprueban cualquier cosa rápido pero lo que tienen que aprobar para reestructurar el sistema y hacerlo más eficiente no lo aprueban proyecto que ordena la vacunación gratuita y obligatoria del virus del papiloma humano aprobado dos veces a unanimidad en la Cámara de Diputados perimen en el Senado mire para que la gente sepa el Senado de la República no trabaja lo digo responsablemente todos los proyectos que aprobamos en la Cámara de Diputados casi todos que van al Senado perimen en el Senado lo único que el Senado de la República aprueba son los proyectos que envía el Poder Ejecutivo o que hay intereses muy fuertes y la voluntad desde la Presidencia para que se aprueben de lo contrario cualquier iniciativa legislativa perime en el Senado de la República por eso quería ir al Senado a chequearlo a él a ponerlo a trabajar proyecto de ley de garantías inmobiliarias es un proyecto que está en la Comisión de Justicia se le hicieron algunas modificaciones porque entraba en contradicción con lo que habíamos aprobado de las garantías prendarias en el Código Civil y todavía no ha sido aprobado no tiene informe favorable proyecto de ley del Colegio de odontólogos aprobado un proyecto que sometimos conjuntamente con la diputada Miriam Cabral recibimos una comisión de odontólogos que nos entregaron el proyecto en la Cámara a nosotras dos y conjuntamente con el diputado Berroa y Adal Giza pues lo firmamos y lo sometimos y fue aprobado eso lo aprobó el Senado fíjate pero seguro porque estaba doña Miriam Cabral que logró hacer lo mismo para que se aprobara que es del grupo de Danilo Medina en el PLD correctamente vamos a decirle a las personas que están viendo este match que estos son proyectos o de tu autoría o de una participación activa por tu parte proyecto de ley orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional ese es un proyecto donde participé en el trabajo en la Comisión de Justicia es un proyecto bellísimo tiene años en el Congreso porque le da más atribuciones a la labor fiscalizadora del Congreso Nacional incluso hace posible que tú puedas citar y emplazar a funcionarios para que vayan al Congreso porque ahora no hay ninguna obligación tú lo convoca ellos van si quieren pero lamentablemente no hay voluntad para que se apruebe en el hemiciclo no conviene no le conviene proyecto de ley de cheques de la República Dominicana un proyecto de ley también que trabajamos arduamente la Comisión de Hacienda y conjuntamente con la Comisión de Justicia hay un informe favorable se aprobó en la Cámara de Diputados está en el Senado no se ha aprobado proyecto de ley de amnistía a personas físicas por omisiones en declaración de impuestos está en la Comisión de Hacienda esto fue a raíz de las notificaciones que le enviaban a las personas físicas para que fueran a pagar a la Dirección General de Impuestos Internos gracias a nosotros someter ese proyecto sostuvimos una reunión con el Director de Impuestos Internos y de manera administrativa y se generó un debate comenzó a reducir la voracidad con la que se le estaba cobrando a las personas físicas y a tratar de hacer negociaciones todavía está pendiente de que la Comisión de Hacienda lo firme proyecto de ley que ordena trasladar los restos del Coronel Nora Fernández al Panteón Nacional Comisión de Cultura perimió hay que volverlo a someter nuevamente ¿y cuál era el nombre del proyecto de ley en el que planteabas la eliminación de varias entidades de la Administración Pública? hay un proyecto de ley que hemos sometido de reorganización de la Administración Pública hicimos un levantamiento durante casi un año como multidisciplinario donde identificamos bueno 100 instituciones aproximadamente pero sometimos 53 adelante que deben ser eliminadas o reestructuradas porque o cumplen duplicidad de funciones dentro del esquema gubernamental o tienen recursos manejan una cantidad de recursos económicos que no se traduce a ningún beneficio para el Estado porque son nóminas abultadísimas que no tienen razón de ser u otros que fueron creados en su momento para algún específico y que ya ha desaparecido el objeto que pueden ser absorbidos por algún ministerio o que pueden perfectamente desaparecer dentro de la Administración lo sometimos planteamos la protección de los funcionarios públicos según la ley de función pública de la República Dominicana fue un tema de debate interesantísimo el Ministerio de Administración Pública hizo un seminario internacional para hablar de ese tema porque dijo que era correcto que se necesitaba para ir eliminando gastos corrientes del Estado dentro porque parte del endeudamiento que no da abasto y la duplicidad de funciones pero la comisión que lo tiene la Administración Pública no ha decidido estudiarlo va a perimir vamos a tener que someterlo nuevamente se me queda alguno muy muy importante si se queda el proyecto de ley de topes a los recargos y moras que sometimos ante el Congreso Nacional en esta legislatura que es para precisamente que el Código Tributario no plantea un límite a los recargos por atraso en el pago de impuestos y nosotros sometimos que se estableciera un límite recibimos la visita de la Dirección General de Impuestos Internos y del Ministerio de Hacienda ellos están trabajando en una reforma al Código Tributario y nos solicitaron estuvieron de acuerdo en principio nos solicitaron que modificáramos en parte el proyecto para adecuarlo a una alternativa que ellos tenían de ponerle un tope diferente no tuvimos ningún tipo de problema ellos se comprometieron a que a partir de esta legislatura van a trabajar conjuntamente con nosotros para hacer eso una realidad o sea que es un proyecto viable porque si el gobierno le da la quiesencia pues entonces podemos viabilizarlo un poquito más dentro del Congreso Nacional De la Diputación a la Senaduría Sí De la Senaduría al Palacio Vamos a ver qué pasa yo creo que es una construcción constante ellos no descartan nada pero mi trabajo es día a día yo digo nosotros lo mucho poco que hemos logrado hasta el momento ha sido no ha sido pensando en que vamos a lograr no, no, no ha sido un trabajo responsable que nos ha caracterizado en las otras áreas donde me he dedicado que como te dije al principio ahora es más visible porque estoy dentro de una tribuna dentro del Congreso tú sabes y como el Congreso está tan prestigiado con razón la gente lo ve más y ahora las redes sociales ayudan a que eso se vea más y vamos a ver en el camino lo que sea lo que sea donde sea que estemos vamos a tratar de dar lo mejor y yo tengo un compromiso de luchar por una sociedad más justa y una sociedad donde mi hijo pueda vivir con mayor garantía y los hijos de las personas que menos tienen también tengan más garantías y puedan tener más oportunidades donde quiera que yo esté eso es lo que yo tengo el compromiso de hacer ya sea en el plano político profesional y privado entonces ahora voy por la senaduría porque creo que es posible devolverle a la capital una forma digna de hacer política desde otro lugar desde dentro del Senado un Senado que está tranquilosado un Senado que no está haciendo el trabajo que tiene que hacer y que queremos nosotros ser parte de él para poder también aportar un grano de arena y también porque estoy convencida de que el partido revolucionario moderno tiene una muy buena oportunidad de poder retomar la capital ya tener alcaldía y poder retomar el Senado y eso nosotros creemos que tenemos la capacidad de poder hacerlo así que estoy en eso ya después veremos que nos depara el futuro Faride la mejor de las suertes en tus aspiraciones gracias mi amor gracias por la entrevista y vamos a ver que ocurre vamos a ver gracias 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 por ver el video.